¡Suscríbete al canal! Es cuando uno se hace el planteamiento y la gratitud a la música de que existen formas, bandas, muestras que nos pueden sorprender, que nos pueden llevar al límite, a sorprendernos, a generar esa atención profunda de qué está sucediendo. Y estoy hablando de Signosis, una banda francesa que ya tiene tiempo en el espectro metalero, sobre todo dentro del death metal, y cómo fue evolucionando. Yo desconocía a la banda, sin embargo, pues en esta búsqueda, en el estar continuamente escuchando bandas nuevas, recomendaciones, descripciones de lo que se sugiere conforme a lo que a ti te gusta, ¿no? Yo, dentro del death metal, no soy un aficionado común, digamos, tengo mi respeto para ese género, pero una de las cuestiones que a mí me complica escuchar death metal como tal, especialmente la parte vocal. Esa parte de vocalización tan potente, tan rasposa, brutal, que suele tener un espectro en lo personal para disfrutar al máximo estas bandas, que son muchas extraordinarias dentro del death metal, y otros como el black, en fin. Sin embargo, dentro del... o la fórmula musical, pues siempre me ha llamado mucho la atención la electricidad, la potencia, los bombos en la batería, lo chocante que es, lo potente, y todas las pruebas de llevar al límite la música dentro del metal extremo, siempre me ha generado una tensión. Y he encontrado, creo, la manera más sensacional de llevarme a este momento en una banda. Y bueno, por eso quiero dar un punto de vista, porque estoy sumamente sorprendido, gratamente contento después de haber disfrutado este álbum, y darle un repaso y una búsqueda de qué es lo que ellos fueron generando, conforme a sus inesos, a lo que son hoy. Así que, pues aquí vamos con una opinión honesta, desde el punto de vista de un aficionado como su servidor, de signosis, porque realmente esta banda está presentando su nuevo álbum, Mercury, que es el cuarto de larga duración, y que honestamente, pues me ha sorprendido gratamente en este 2023. Y bueno, pues es una banda que arranca siendo una banda de death metal, inclusive pude escuchar lapsos de sus primeros álbums y EP, y pues ahí está, la voz, el estilo brutal, grotesco, rasposo, gutural, que es como se le llama, que es lo que complementa a lo que son las bandas de death metal, aunque sea death metal técnico, progresivo, y todas sus fórmulas o vertientes, que es impresionante lo que existe, y seguramente pueda haber bandas como la que vamos a platicar hoy, que sean muy similares, o vayan adentrándose a esta instrumentación. Sin embargo, pues no he escuchado más de otras bandas. Entonces, yo cuando escucho algo, y de arranque me llama la atención, empiezo a disfrutar, que me llena el oído rápidamente, le pongo toda la atención de vida, y este álbum, pues lo escuché de principio a fin en dos ocasiones, y estoy complacido, estoy extasiado, estoy magnificado, y realmente contento de tener una banda, pues, nueva, en la gran lista de grupos, que vamos descubriendo, más los miles que existen, que no sé si nos alcance el tiempo de disfrutar, pero en la medida de lo posible, pues vamos a encontrarlo, y aparte es un álbum que tiene recientemente, acerca de nueve, diez días, que salió con este grupo francés, que ciertamente debe tener ya una base sólida de seguidores en aquel país, y pues, bueno, lo vamos a disfrutar al máximo, y esta banda, pues, francés, le repito, que está liderado por Thomas Kremir en la batería, y aparte es el ingeniero de sonido, la dama, Elise Masly, en la guitarra, pues vaya, siempre es sorprendente que una mujer esté dentro, y un gusto saber la potencia que tienen, de dar lo máximo, y una calidad extraordinaria, Revy Van Hoop, en la otra guitarra, también ingeniero de diseño en este caso, y pues la sorpresa es Raphael Bergin, en el violoncelo o en el cello, porque le da un complemento, una pasión, una atmósfera, música, que es lo que le da una sorprendente genuidad dentro de lo que están representando, es un álbum de seis rolas, sin embargo, bien presentado, pero todas son de larga duración, empieza con Opic Ort, creo que si se dice, o no sé, Eclipse, que es una de las sencillos, o que se dieron a conocer a través de las redes sociales, por un video, Sunshine, Color is Bushing, y cierra con Uranometría, esta última de más de 15 minutos, así que pues es un álbum que se tiene que disfrutar de principio a fin, te abre con mucha potencia con esta primera rola, yo al principio pensé, bueno, esto viene fuerte, debe ser un death metal, sí, sinfónico, atmosférico, instrumental, tal como se le llama, pero me encontré con grata sorpresa, de cómo van variando, van significando la música, las variaciones, tal cual es una banda de death metal progresivo, creo que por ahí le queda perfecto ese nombramiento, y que fueron llegando a este punto, según alcancé a indagar, a leer, que ellos fueron buscando de un inicio, todavía en algunas rolas de los primeros álbums, con un box, o con coros, la vocal, hasta que decidieron dejar de lado esa parte, y entrar más al aspecto instrumental, así que es una idea muy interesante, porque aquí los riffs, las mezclas, los black beats, y el ambiente atmosférico, eso sí me impresionó, porque tú te puedes colocar en algún momento dentro de tu espacio, si estás leyendo, si te quieres poner a reflexionar, o inclusive en los momentos de potencia del álbum, esa energía que te da el death metal, en este caso sinfónico, pues te va poniendo en un espacio, donde te sientes a disfrutarlo, como te va llevando, hay momentos que te da energía, te da esa parte machacante, tiene el sonido desde el metal, pero también otra, con esa composición e instrumentación, junto con el violoncelo, o el celo, en este caso como le llaman, te lleva a espacios lentos, suaves, dinámicos, que te llevan la parte reflexiva, y de repente, pues te van moviendo, a un momento en que va a venir la ruptura, y pum, la detonación de un metal, estruendoso, potente, y bien presentado, así que realmente, esta banda, tiene mucho que dar, son virtuosos, sin duda alguna, es un viaje sonoro, es un viaje, cuando nosotros nos vemos, muy adentrados, a darle un espacio, en la música, no sé cómo lo escuchen, por ejemplo, ustedes, trabajando, o dedicar 100% a escuchar la música, mientras van manejando, en una fiesta, en fin, creo que este álbum, y esta banda, en esta etapa, en que están ellos, pues sí pueden generar, diferentes ambientes, a disfrutar, ¿no? Entonces, hasta inclusive, un momento de relajación, de introspección, te puede acompañar muy bien este álbum, porque tiene las dos fases, ¿no? El meditarlo, según lo que tú estés pensando, en ese momento, y el potenciarlo, ¿no? Con ese poderío, que tiene la banda, en estos ritmos, intrincados, potentes, virtuosos, ciertamente elementales, pero bueno, esa combinación, que hacen con el, con el cello, con la atmósfera, por eso, por alguna razón, los mismos, músicos de la banda, son los ingenieros, de sonido, de diseño, de, saben bien, como que están bien, colocados, en lo que ellos, quieren representar, en este, en este grupo, así que, de verdad, una recomendación, de 100, el álbum, está con esa calificación, yo estoy, gratamente sorprendido, desde ya puedo decir, que se puede convertir, en las bandas nuevas, favoritas, o que voy a estar siguiendo, por ahí también, ya le di una escucha, al álbum previo, Neptuno, creo que fue, donde empezaron ya, a dinamitar, más, el concepto, de hacerlo, totalmente instrumental, hay ciertas partes, donde se escuchan, relatos, en francés, que también le dan, espacios, interesantes, para, esos puentes, entre lo que ellos, van generando, en el ritmo musical, pues realmente, vale mucho la pena, aquí podemos colocarlo, como una banda, que inició, como un metal, técnico, fuerte, pero ya, con una progresión, auténtica, así que yo escuché, que le llaman, un progresivo, o un death metal, progresivo, industrial, inclusive, ya se toca el nombre, atmosférico, porque si, si se siente, si se percibe, si te lleva, si te propone, dar espacio, para atención, muchas veces, cuando escuchas, una banda nueva, pues estás en actividades, no me pasa mucho, que estoy, trabajando desde la, computadora, en actividades, no puedo estar sin música, pero este, si me colocó, a un momento, a caray, esto se tiene que escuchar, con más atención, con más profundidad, saber, cómo están detonando, lo que ellos, están representando, y vaya, que lo lograron, realmente, me cautivó, este álbum, el grupo, como tal, pero si debo decir, que creo que, en esta etapa, en que se encuentran hoy, va a potencializarse más, no sé, si esta banda, ha estado ya de gira, en América, en México, en otras partes, pero va a valer, mucho la pena, eso si me voy a poner, a darle, una búsqueda, porque si, creo que va a valer, la pena, en su momento, si llegaron a estar, o vienen, en gira, o qué presentaciones, han tenido, en Europa, principalmente, en Francia, que tanto, porque es una banda, que ya tiene tiempo, seguramente, ya hay muchos, que siguen, este género, que tendrán, esta banda, bien reconocida, bien ubicada, podrán tener, pues más, información, y sobre todo, pues ese cambio, que hicieron, o más bien, esa adaptación, a lo que yo creo, ellos ya estaban buscando, y que ahora, lo posicionan, en un momento, extraordinario, creo que es un álbum, glorioso, en lo personal, creo que si, va a estar por ahí, tal vez en mi top 10, de mejores álbums, del año, por lo pronto, no quería dejar pasar, este, video podcast, para recomendarlo, para dar un punto, de expresión, de lo que yo percibí, de la emoción, que se siente, porque cuando un álbum, una música, te genera emoción, te centra, te pone a descubrir, otras cuestiones, y yo estoy, sumamente contento, que me coloca, en un punto, de adentrarme nuevamente, al metal extremo, pero con esta sinfonía, con esta atmósfera, con esta autenticidad, que es disfrutable, muchas veces, podría ser muy repetido, pero la banda, lo que tiene, es que sabe colocar, los momentos, para hacer los cambios, y llevarte, llevarte, y colocarte, y parece, que es un álbum largo, lo sé ahora prácticamente, pero, se pasa, rápido, en el sentido, de que no te aburre, sino el contrario, descubres, como esos cambios, esas progresiones, esos momentos, etapas, que ellos están, dando, y exponiendo, en el álbum, se disfrutan, al máximo, es un viaje, perfecto, y vaya, sería interesante, descubrir, más bandas, que vayan llevando, este, sentido, este, nivel, o, en estos géneros, que estaban, muy intrincados, o muy ya, posicionados, pues con el, death metal técnico, brutal, extremo, el black, el doom, el, death metal auténtico, que sigue generando, y que siguen generando, bandas, y que hay bandas legendarias, que yo respeto mucho, sin embargo, pues no he sido tan, seducido, si se vale la palabra, a meterme de lleno, como un género, que lo escuche continuamente, aunque estoy, pendiente, no me considero, pues, como un, si de por sí, ya hay otras bandas, que son complejas, de, de hablar, por no estar muy, eh, adentrado, en ese subgénero, pero esta banda, sí que me, me, me conquistó de primera, así se los digo, y así lo, lo coloco, para que lo escuchen, para que lo disfruten, sobre todo, este nuevo álbum, si no lo han escuchado, y repito, no, si conocen más de la banda, en sus primeros inicios, primeros EPS, álbums, y se denota, le voy a dar una, una pasada, a esa primera parte, para entender más, cómo van a hacer el cambio, o ese, ese puente musical, que hicieron, para poner las piezas, en su lugar, y yo creo que ya llegaron, a un punto nivel, en presentarse, lo que son, y cómo ellos quieren, tener, su música, su expresión, en este momento, así que, extraordinario álbum, la verdad que, vale mucho la pena, no queda más que, darle, la calificación, repito, desde el principio lo dije, de 100, en dos escuchas, lo voy a volver a escuchar, creo que, en otros momentos, otras etapas, creo que se va a entender, o se va, a disfrutar, todavía más, este, extraordinario álbum, de la banda, Signosis, banda francesa, que lo tenemos hoy, por primera vez, en Rewinder, y los invitamos, a seguirnos, a través de Facebook, darle like, suscribirse, lo mismo en YouTube, activen la campanita, para que estén atentos, en los próximos video podcast, y que no nos escuchan, a través de Spotify, muy agradecido, poco a poco, estamos dando, lo mejor de nosotros, de la comunidad, en lo personal, para que podamos compartir, una opinión honesta, simple, tal vez, sencilla, pero con, mucho corazón, de lo que disfruto, de la música, y hoy, Signosis, sin duda alguna, es parte ya, de la comunidad, escúchenlo, vale mucho la pena, hasta pronto.